Bueno, hemos sostenido una reunión con el gobierno de Emiratos Árabes y grupos empresariales y científicos de este país para fortalecer la cooperación científica en materia de desarrollo de la inteligencia artificial en Colombia. ¿Qué pretendemos? Que por medio de la creación de infraestructura de datos en el país, Colombia sea un epicentro en el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial para la bioeconomía y la transición energética. Esto está acompañado de una estrategia de formación de talento humano, donde los colombianos tendrán la oportunidad de formarse la Universidad de la Inteligencia Artificial en Emiratos Árabes y desde esta universidad fortalecer las capacidades educativas de las universidades en Colombia. Es un proyecto que yo he denominado una revolución científica, porque va a transformar la ciencia en el país y nos va a permitir potenciar la biodiversidad para abrir nuevas fronteras de mercado, pero sobre todo para que Colombia logre tener gobernanza y autonomía en la producción y procesamientos de datos que se requieren para la inteligencia artificial. ¿Este programa va a entregar cuántos cupos, cuántos van a ser los beneficiados, cuánto dinero se va a destinar? Estamos hablando de una inversión inicial entre los 300 y los mil millones de dólares para adecuar la infraestructura tecnológica de Colombia. En estos momentos estamos realizando coordinaciones con las diferentes entidades de gobierno, esto es importante, es un proyecto de país que involucra a la academia, al sector privado, al sector de las telecomunicaciones para poder potenciar esa generación de nuevos conocimientos en inteligencia artificial. Esperamos en el primer semestre del 2025 enviar la primera cohorte de colombianos, un promedio de 10 a 15 colombianos que van a fortalecer capacidades, porque esas capacidades científicas son las que vamos a requerir en el mediano y largo plazo para poder estructurar el ecosistema científico de inteligencia artificial y que esto pueda potenciar el conocimiento de la biodiversidad y abrir nuevas oportunidades de mercado a la vez que acelera la transición energética en Colombia.